¡No! ¡Hay un huevo! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Igual morirás! ¡Toma! ¿Eso dolió? No lo voy a despertar. Le voy a jugar una broma al idiota. ¡Oye! ¡No! ¡No me pegues! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Te voy a prender en juego! ¡Una moneda! ¡Otra! ¡Muchas monedas! ¡Y vamos a pedir un deseo! ¡A ver! ¡Oye! ¡Vamos a prender esto! ¡Sí! ¡Va a explotar y seré rico! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Soy rico! ¡Sí! ¡Este cuerno está muy difícil! ¡Uy! ¡Y este! ¡A ver! ¡Uh! ¡Nos estamos quemando! ¡No! ¿Tú pensaste que volvías conmigo? ¡Ángel de mierda! ¡Mucho fuego, mucho fuego! ¡Sí, vamos a prender esto y ¡voilá! ¡Vamos a volar! ¡Oh, no! ¡Salió mal! ¡Me estoy quemando! ¡Oye, qué buen botín tengo aquí! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Te pago por no matarme, pero no me mates! ¡No! ¡Me llevo todo esto! ¡Sí! ¡Oye, soy muy malo! ¡Mira! ¡Mira lo que hago! ¡Con este escudo no podrás conmigo! ¡No vas a poder! ¡Vamos! ¡Hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡Sí! ¿Ves qué malo soy? ¡Muere! ¡Ay, tengo mucho sueño! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Oye, no lo hagas! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Muere, maldita! ¡Sí! ¡Muirás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Mira lo que conseguí aquí adentro! ¡Ay, estoy muy resfriado! ¡Achú! ¡Guaya! ¡Achú! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¿Qué haces? ¡No! ¡Detente! ¡Oh, detente! ¡Que hay muchos virus aquí! ¡No! ¡No! ¡Me voy a enfermar! A ver, a ver, habrá cadabra patante. ¡Cabra! ¡Vamos! ¡Mira lo que apareció! ¡Una linda calabaza! ¡Sí! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!